Mi nombre es Ludmila Marisa, tengo 41 años, soy abogada y me postulo para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto. Mi proyecto lo titulé Un Defensor para Vos. Mi propuesta es acercar a la Defensoría a la ciudadanía. Mi nombre es Javier Pañagua, soy postulante a Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná y Defensor Adjunto. Soy trabajador municipal y hace 25 años que estoy en la dirección de Parques y Paseo. Mis proyectos son varios. Yo pedí por expediente a la Gobernación y al Presidente de la Cámara de Diputados que el Defensor del Pueblo de la Provincia y el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná se elijan por el voto directo. En ese fondo que yo propongo, Fondo Nacional para la Defensoría del Pueblo, se podría utilizar esos fondos en publicidades, en la compra de un vehículo para el Defensor del Pueblo, hacer capacitaciones y también, por qué no, hacer los proyectos que están, que los demás postulantes que han esplayado, que han presentado, que están muy buenos y que algunos se pueden tomar de ahí para que con ese fondo lo llevemos a cabo. Bueno, soy Leiva Cristian y igual me postulo para Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. Mi proyecto, bueno, tengo varios ejes, pero más que nada es el trabajo social con las personas más vulnerables, el cumplimiento de sus derechos, como también los trabajos con las vecinales y los vecinalistas, el cumplimiento que tienen que tener las empresas hacia los ciudadanos y si no se incumplen los acuerdos que se tienen con el municipio, se llegue justamente a exigirles que, por ejemplo, el transporte, lo que es la empresa de telefonía o todo lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos. Soy Roque Fleitas, me postulo para Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. Mi propuesta son crear una plataforma online para asistir a todos los adultos mayores y a aquellas personas que no usan los medios y herramientas tecnológicas. La otra propuesta es instalar una Defensoría del Pueblo móvil en todos los barrios de la ciudad de Paraná para que los vecinos se informen y conozcan las propuestas del organismo. Mi nombre es Nora López de Grinóvero, me vengo a presentar como candidata a Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto y mi proyecto se llama Red, Registro de Entidades Digitalizadas. En sí el proyecto es un registro de instituciones, las cuales a través del modelo digital, las entidades sean visibilizadas a través de Internet y saber si compramos un producto o contratamos un servicio, si es realmente confiable o no es confiable, será a través de un modelo, como el modelo que se utiliza en Mercado Libre, a través de... eso es con estrellas, el mío todavía no sé con qué lo voy a diferenciar, pero se irá a ver el grado de confiabilidad y desconfianza que se tiene a través de las compras de Internet, de las compras de servicios y de todas las instituciones en general. Ese es el proyecto. Fabián Roskin, me candidateo a Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. No hay mucho que decir, hace 30 años que defiendo al pueblo y lo voy a seguir defendiendo con un sello o sin un sello, así que espero que a todos les vaya bien, espero que el Consejo tenga la grandeza de elegir al que mejor puede representar esta función y bueno, y esperar qué es lo que pasa después de todo este transcurrir del concurso. Mi nombre es Marcia López, soy abogada y vengo a proponerme como Defensora del Pueblo y para el cargo también, si no de Defensora Adjunta. Lo que propongo para la Defensoría, básicamente, es que la Defensoría sea una institución que refleje los valores de una democracia participativa, que sea un lugar abierto, cercano para trabajar con y para la comunidad y en donde los ciudadanos también se sientan realmente contenidos en el reclamo que vienen a realizar o en sus inquietudes. He trabajado muchos años con personas en situación de vulnerabilidad y realmente a partir de ello pude conectarme con el sentir de estas personas que no se sienten o que han sido vulneradas en sus derechos. Por lo cual, el presentarme hoy a la Defensoría del Pueblo también tiene mucho que ver con esa vocación de servicio al otro.